Quiero hacer algunos apuntes que considero pertinentes y muy importantes para el adecuado servicio y visión que presta la Secretaría de Gobierno. No antes decirle que el Consejo Secretario esté como encargado a su directa Secretaría, no solamente ahora, sino que tiene que ser un reconocimiento también a la Secretaría de Gobierno, que por cualquier razón, diferente a causa de nuestra familia, que no por supuesto existe acá, salió, pero que también hasta el momento en que se fue, ha hecho un trabajo importante dentro de la Secretaría y eso hay que resaltar hacia la Secretaría de Gobierno hacia los turcos. Y seguramente usted escuchará en las diferentes intervenciones algunas consideraciones y que por cualquier razón lo estamos haciendo. Que hay una visión de parte nuestra en garantizar mejores servicios.